Muy buenas noches, como ustedes saben, se han presentado en Colombia un gran debate sobre el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en nuestro país. Nuestro contacto esta noche es con la señora doctora Antonia Urréjola, presidente de la Comisión. Doctora Urréjola, que le salió a Washington, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Usted qué opina de la controversia que ha surgido en Colombia en torno al informe presentado por la Comisión y especialmente de las observaciones del gobierno? Mire, la verdad es que parte de la labor de la Comisión cuando hacemos este tipo de informes es claramente señalar dónde hay debilidades o problemas y siempre hay tensiones y observaciones a los informes. Y desde esa perspectiva no es algo que me preocupe mayormente. Yo espero que podamos seguir con un diálogo con el gobierno de Colombia y con el Estado colombiano. El Estado colombiano es una parte activa del sistema interamericano, más allá de las diferencias o tensiones que existan permanentemente. Pero yo espero que podamos seguir conversando sobre este informe. Hay un conjunto de recomendaciones. Yo he escuchado a la canciller donde ella ha señalado incluso su coincidencia con alguna de ellas y espero que desde esa perspectiva podamos seguir dialogando y conversando. Y la verdad es que por otra parte sí he escuchado otros comentarios en la prensa o en las redes sociales y algunas críticas de algunas personas que dan cuenta también y que no se han leído todo el informe. El informe es muy largo, el informe es muy complejo y me parece muy importante que todos los actores políticos en Colombia, parlamentarios, alcaldes, gobernadores, ejecutivos, lean el informe. Porque el informe es muy completo y hicimos un esfuerzo muy importante de que ese informe atendiera a todas las voces que fueron escuchadas durante nuestra visita. Señora presidenta, ¿qué es lo que la comisión concretamente dice sobre la creación de una comisión de seguimiento, del cumplimiento de los derechos humanos en Colombia? Concretamente no hablamos de una comisión, hablamos de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que hace la comisión al Estado colombiano. La comisión en los últimos años ha adoptado distintas fórmulas para hacer seguimiento a las recomendaciones y estas fórmulas varían de país en país. Algunas de ellas requieren acuerdo con el Estado, como por ejemplo los conocidos GIEI, los grupos de expertos independientes. Ahí se requiere un acuerdo del Estado. Los GIEI son comisiones de expertos independientes que coayudan en las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos. En este caso nosotros no hemos propuesto eso, a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil nos lo pidieron a través de una carta pública. Lo que nosotros hemos propuesto acá es un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que ha hecho la comisión y ese mecanismo es una fórmula que tiene la comisión en primer lugar de trabajo interno para hacer un seguimiento más acabado, más cercano al cumplimiento de las recomendaciones, pero también para poder abrir un espacio de diálogo con el Estado, para poder trabajar aquellas recomendaciones a través de los propios mecanismos que tiene la Comisión de Cooperación Técnica. Pero no hemos propuesto una comisión, no es que van a haber un conjunto de funcionarios o funcionarias de la comisión que se van a ir a instalar a Colombia, para eso se requiere un acuerdo con el Estado. Hemos propuesto un mecanismo de seguimiento que va a involucrar a todos los mecanismos propios de la comisión, medidas cautelares, sistema de peticiones y casos, monitoreo, para hacer un acompañamiento muy cercano a cómo Colombia cumple aquellas recomendaciones y a su vez ofrecer la cooperación técnica al Estado colombiano en las distintas materias que contempla nuestro informe. Ah, pero es un mecanismo de revisión que funciona desde Washington, no en Colombia. Efectivamente, el mecanismo es un mecanismo de funcionamiento interno nuestro. Se genera un equipo para hacer un seguimiento cercano. Nosotros tenemos distintos mecanismos de seguimiento. Esperamos que a partir de esta propuesta, que es un mecanismo interno, podamos establecer una mesa de trabajo con el Estado colombiano y podamos establecer cooperación técnica en distintas recomendaciones al respecto. Pero ese es un diálogo que tiene que iniciarse ahora después de estas recomendaciones para ir viendo cómo podemos trabajar en las distintas recomendaciones, pero a través de la cooperación técnica, insisto, en el diálogo. Ah, pero entonces, como ustedes ya lo saben, la alcaldesa ofreció a Bogotá como sede de ese mecanismo, suponiendo que era una comisión. El presidente desautórició y dijo que las relaciones internacionales de Colombia las maneja el gobierno nacional. Es decir, ese es un enfrentamiento que no tiene sentido. Yo creo, sí, lo que pasa es que mucha gente se ha confundido, como yo le explicaba. Como la comisión tiene distintos mecanismos, que tienen distintos nombres, me parece que algunas personas pensaron que estábamos proponiendo, por ejemplo, un grupo de expertos independientes, pero no lo hemos propuesto en esta ocasión. Y desde esa perspectiva, efectivamente, las relaciones internacionales las lleva el Estado a través de la Cancillería y el Presidente de la República. Y para que nosotros podamos ir a Colombia requerimos la anuencia del Estado, sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, hay muchas recomendaciones que pueden involucrar a distintos poderes del Estado, no solo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, como también, eventualmente, a las alcaldías y gobernadores. Y desde esa perspectiva, eso no impide que podamos trabajar de manera cercana con distintas autoridades del Estado colombiano. Y eso incluye, por supuesto, eventualmente a los alcaldes. Pero para ir a instalarnos físicamente a Colombia, obviamente requerimos la anuencia del Estado. Ah, ¿eso quiere decir, señora Presidenta, que hay un diálogo con el gobierno sobre este tema? Bueno, nosotros hicimos la conferencia de prensa recién antes de ayer y el informe se hizo público recién antes de ayer. Pero sí, el mismo día que hicimos público el informe, yo le pedí a la secretaria ejecutiva de la Comisión, a Tania Renault, que por favor tomara contacto con el embajador ante la OEA para ver si podíamos tener en los próximos días una reunión con la Canciller y estamos en conversaciones para poder fijar esa reunión y tener un diálogo al respecto, cosa que es muy importante. Ah, estupendo. Y mira, señora Presidenta, otra confusión que hubo aquí en Colombia fue la recomendación de la Comisión que usted preside sobre los bloqueos. ¿Cuál es la posición concreta de la Comisión sobre los bloqueos? Lo que la Comisión ha señalado y que entiendo que es lo que ha generado toda la controversia es que no es conforme a los estándares interamericanos prohibir a priori de manera genérica una modalidad de la protesta. Y una modalidad de la protesta está reconocida, son los cortes de ruta. Otra cosa distinta es que los cortes de ruta, en casos determinados y en casos concretos, pueden afectar otros derechos humanos. Y nuestro llamado ahí es que en vez de prohibirlos a priori, lo que tiene que hacer el Estado es evaluar caso a caso, cuando las distintas modalidades de la protesta, corte de ruta es una, pero pueden ser otra, puedan afectar otros derechos fundamentales, como hemos visto que los bloqueos han ocasionado en algunas partes de Colombia y que la Comisión en su informe condena de manera muy enérgica. Es decir, hemos manifestado nuestra conternación que hayan fallecido dos bebés porque en un bloqueo no se dejó pasar las ambulancias. Eso no es parte del derecho a la protesta, por ejemplo. O que una ciudad quede por un mes sin acceso a alimentación y elementos básicos sin acceso a medicina. Pero vimos que así como ha habido bloqueos donde se ha afectado severamente derechos fundamentales, hemos visto otros bloqueos donde ha habido un diálogo con las autoridades locales y nuestro llamado es ese al final del día. Nuestro llamado es poder dialogar y ver cuáles son las demandas legítimas que se están señalando, ver cómo se pueden encauzar esas demandas legítimas y lógicamente cuando se está afectando un conjunto de otros derechos fundamentales, el Estado debe tomar un conjunto de decisiones donde el uso de la fuerza pública es el último recurso, pero puede estar permitido como último recurso. Pero nuestro llamado es que en estos casos de conflictividad social tener una aproximación por la vía del diálogo en primer lugar. Ah, pero no es que la Comisión defienda los bloqueos. No, no, por eso yo le decía al inicio, ¿cierto?, cuando yo le decía que he visto comentarios de distintas personas en Colombia donde establecen que nosotros decimos esto, que decimos lo otro, no decimos aquello. El informe es de más de 40 páginas. Tenemos muchos párrafos dedicados precisamente a los bloqueos y los cortes de ruta donde establecemos cuáles son los estándares y donde claramente, y aquí quiero ser enfática, nosotros claramente denunciamos la violencia, claramente condenamos, por ejemplo, lo que les señalé de los dos bebés, donde manifestamos nuestra preocupación respecto de estos bloqueos que van perdurando en el tiempo y empiezan a afectar a toda una ciudadanía que deja de tener acceso a insumos básicos como el derecho a la alimentación. Pero no es posible hacer una regla general cuando las situaciones son muy distintas, sobre todo en un país como Colombia, de un territorio tan vasto, donde existen además distintas poblaciones, están los pueblos indígenas, los pueblos afro, los quilombolas. Es decir, hay una... Colombia, si algo tiene Colombia, es una riqueza en su población y una riqueza en sus territorios y una riqueza de actores. Por lo tanto, establecer una regla genérica en abstracto no corresponde, sobre todo con una realidad como Colombia. Y ese es nuestro llamado. Pero eso no quiere decir que nosotros digamos que todos los bloqueos son aceptables, porque no lo son. No lo son. Cuando los bloqueos terminan perjudicando y violando otros derechos fundamentales, esos bloqueos nosotros los condenamos y en el informe los hemos dicho expresamente y no hemos pronunciado respecto de un conjunto de actos de violencia que hemos visto en el contexto de las protestas, como la quema del Palacio de Justicia de Tuluá o el Instituto Médico Legal en Popayán. Eso no es parte de la protesta, eso es violencia. Y lo que hemos dicho es que el Estado, junto con dialogar en estos casos y buscar una salida negociada en la medida que puede hacerlo, tiene que proteger, por un lado, los derechos de los terceros que no están protestando, proteger sus derechos, pero también el Estado debe proteger a los manifestantes pacíficos de aquellos que están haciendo la protesta un acto violento. Porque los manifestantes que se manifiestan pacíficamente tienen derecho a manifestarse y el Estado tiene el deber también de tomar todas las medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica y aislar a los violentistas. Y quienes cometen delitos como los incendios que yo le acabo de mencionar, como esto que sucedió con los dos bebés, o como quienes han asesinado a tres policías, esas personas tienen que ser investigadas y deben ser sancionadas con toda la rigurosidad de la ley de acuerdo al código y la legislación penal que existe en Colombia. Y ahí la Comisión es muy clara. Nosotros no defendemos, no amparamos la criminalidad ni la delincuencia. Eso no es un derecho humano. Eso no es un derecho humano. Doctora Antonia Urrégola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchas gracias por la claridad que ha dado íntegra al informe que usted presentó sobre la situación en nuestro país. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Igualmente. Y a ustedes televidentes también por su sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.